El 2020 marcará el inicio de las tendencias que veremos en la próxima década, según el estudio de Booking.com Travel Predictions 2020. Los avances tecnológicos, el sentido de responsabilidad y el trayecto serán aspectos claves para los turistas. Las personas apoyarán aún más en la tecnología al organizar un viaje. El 59% de los viajeros encuestados preferirían usar aplicaciones que recomienden nuevas experiencias. El trayecto se verá como una oportunidad, no como una pérdida de tiempo. De hecho, el 61% elegirá un recorrido más largo para disfrutar del paisaje y otros atractivos del camino. Además, el 48% preferirá tardar más en llegar a su destino si con eso contribuye a reducir el impacto medioambiental. En ese sentido, el uso eficiente del tiempo será importante. En lugar de optar por una sola temática para sus vacaciones, el 62% elegirá un destino que ofrezca variedad de experiencias y lugares de interés en un mismo espacio. Las mascotas tendrán mayor protagonismo en el 2020. El 42% de los viajeros en el mundo elegirán vacacionar en destinos a donde puedan llevarlas con ellos. El 49% pagará más por un alojamiento que acepte mascotas. Las preferencias culinarias también tendrán más peso en la toma de decisiones. Para muchos, el reservar una mesa en restaurantes de renombre será un factor clave al decidir cuándo viajar. En el 2020, los viajeros tendrán mejores herramientas, más facilidades y nuevas motivaciones para explorar el mundo. Para más información, visita www.turismoin.pe